hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes manuel o se aseguró en una entrevista de méxico que no tiene plata no tiene dinero para darles a los hijos consentidos de o se o se sabe que él dice que mejor busquen su trabajo por otro lado que yo canten aparte que yo tenga su fama pero con manuel o se no se meta sabemos que a este chico lo estuvieron intimidando meses atrás pero ya ahora él dice que no se deja porque ya habló con su abogado de colombia dice estoy yendo a méxico me está yendo muy bien no los no los voy a negar me está yendo súper fui a tijuana el día 17 de diciembre y en varios estados de méxico lo que no me gusta es que yo soy ebel siempre está a la par mía en pocas palabras él cree que yo le voy a dar algo de dinero bueno yo se lo diera pero que no me siga molestando así aseguró manuel o se en una entrevista de méxico por otra parte amigos de noticias hay polémica también entre marisol sosa y sarita sosa sabemos que ellos van en estos días hacer una demanda entre ellos mismos entre mismos hermanos se sabe que el conflicto entre los tres hijos del fallecido jose jose parece no tener fin y ahora podría abrirse un nuevo campo de batalla luego de saberse que sarita sosa estaría analizando de mandar a o sello él se sabe también que hay muchos conflictos sobre en un mensaje que dice algo así escuché pero bueno adelante cada quien tenemos los derechos que tenemos yo no te digo que no finalmente nosotros con nuestra cuestión legal como se los he dicho no procedimos ayer ya traemos el historial que traemos y se va a hacer la justicia que va a hacer si ella está emprendiendo algo adelante dijo o sello él en una entrevista sabemos que o se oye el joel ha estado ahí encima 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 del dinero quiere sacarle el dinero a cualquiera que cante como su padre es una envidia que le tiene a todos amigos de noticias la verdad me disculpan a los mexicanos me disculpan pero o sello él se pasa de la raya y sarita sosa no se queda atrás entonces a mí no te dice esta información que les tengo plata no tiene mano lo sé para darles a los hijos consentidos que trabajen por su parte esta es la información que yo les tengo soy entérate con víctor y nos vemos hasta en el próximo vídeo